Volvemos a hablar de economía porque estamos todos esperando el decreto de necesidad de urgencia que va a fijar, entre otras pautas, la posibilidad de flexibilizar normas económicas, que haya desregulaciones, paquetes de leyes además, que empezarán a debatirse en el Congreso. Y hoy, dentro de ese marco, se conocieron algunas medidas desde el área de bioeconomía. Lo estábamos hablando a propósito del tema retenciones. Así es que saludo esta noche al economista Miguel Ponce. Miguel Ponce tiene la particularidad de presentarse no solamente como especialista en comercio internacional, sino como un economista que toca los temas de la economía real. Absolutamente, porque por suerte, a ver, sin ofender a mis amigos, no soy economista como título, sino que soy ingeniero industrial, tengo un máster en Ingeniería e Innovación, pero he trabajado toda mi vida en economía real, fundamentalmente en internacionalización de pymes, todo lo que tiene que ver con las pymes y el comercio exterior. Bueno, y esto me ha ido haciendo, de alguna manera, a esta altura de mi vida, me dio un referente. Fui subsecretario de Industria y Comercio en tiempos del 83, 89. Por eso mismo, Miguel, te estamos llamando, está dentro de nuestros papeles. Pero bueno, la economía real, la de la calle, hoy se anunciaron medidas. Y hubo mucha controversia con el tema de las retenciones, porque el sector no esperaba del gobierno de Javier Milay retenciones, se avanzó primero en una línea y hoy Bioeconomía hizo un anuncio diferente. Aquellos en los cuales, aquellas áreas donde va a desaparecer esa posibilidad están bien. Pero donde sube, dos puntos, el tema de la retención a la soja, hay un poco más de bronca. De hecho, a ver, Ciara, que es uno de los grandes sectores que tienen que ver con la producción aceitera, con la comercialización, han puesto el grito en el cielo. ¿Es bueno o es malo el vaivén de las retenciones? A ver, vos lo decís bien y además en un momento muy particular. Yo acabo de llegar exactamente anoche de Mendoza, después de una semana, sí, una semana, y me tocó justamente vivir la bronca de los bodegueros que veían que con el tipo de cambio y la nueva situación económica, una oportunidad de aumentar exportaciones. Claro. Y claro, les colocaron estas retenciones y dijeron, ¿cómo es esto? Pero encima, ustedes saben, Mendoza es una provincia donde el actual presidente ganó por escándalo, por paliza. El 95% de las mesas de toda la provincia fueron ganadas por Milay. Por lo tanto, además, había una sensación como de decepción. No esperábamos esto. Y particularmente, esto se profundizaba más porque el secretario del área que han designado es un hombre del sector. Vilela es un especialista en estos temas, docente universitario. De hecho, fue uno de los primeros en hacer popular este tema de la bioeconomía. Y de hecho, dicen que si bien asumió con la estructura, con el nombre anterior, en la próxima reforma, justamente la reforma del Estado, el título del ministerio va a ser ese. Por lo tanto, había una presión muy grande. Mientras yo estaba, se le hizo presión a Cornejo, que estaba en ese momento coexistiendo con la reunión del Comité Nacional del Radicalismo. Por lo tanto, bueno, acababa de asumir. Y le pedían que hiciera un reclamo al área en Buenos Aires porque, claro, se sentían afectados. Por lo tanto, Cornejo, además de explicarle que todas las economías regionales habían tenido aumento, hizo, yo diría, un lobby con todos los gobernadores donde el tema vitivinicultura es muy grande. Ninguno tiene el peso de Mendoza. El 90% de lo que exporta argentino en vinos proviene de Mendoza. Te paso de la situación de los exportadores, que son estos sectores que les aplicaron retenciones, a los importadores. Vos conocés mucho de comercio exterior. ¿Cuál es la situación de los importadores teniendo en cuenta que no hay dólares en el Banco Central y que la deuda comercial que tienen ya supera los 50.000 millones de dólares? Correcto. Cierro lo anterior diciendo que en el día de hoy, como solemos decir en el barrio, recularon en chancleta. Ella colocó la situación de que los derivados de soja, harina y aceites pasan de la retención del 30 al 33. Y Ciara salta por eso. Porque, ¿qué les dice Caputo? Bueno, con esto vamos a compensar lo que vamos a dejar de recibir de todas las economías regionales, donde volvió a cero o al 8, como es en vino. Volviendo al tema de lo de las iras, que vos traes muy bien, y de la importación en general. Primero, digamos que al día de hoy hay un apagón aduanero, no está funcionando el comercio exterior en términos de las importaciones. De hecho, algo que no vi en el informe recién, porque a lo mejor ha trascendido después de la charla pública que hizo el amigo Daniel Funes de Rioja explicando lo que había ocurrido, trascendió que Caputo les dijo a partir de mañana martes se normaliza el flujo. O sea, de algún lado aparecerían los dólares. Porque vos lo decís muy bien, acá el gran problema de las importaciones es que tienen una suerte de doble Nelson. Una del pasado y una del presente. La del pasado es el stock y la del presente es el flujo. El stock implica una deuda de importaciones ya efectuadas, mercadería nacionalizada, alguna vendida inclusive, que se trasladó a futuro el pago. Esa resolución, todos los que estábamos en comercio exterior pensábamos que iba a ser después de resolver el tema del flujo, que es el de ahora. Es decir, de qué manera se normaliza, cómo hago para, diríamos, descongelar una cadena de proveedores que se encuentra alterada. Se encuentra detenida en gran medida. Empiezan a faltar insumos, empieza a haber parates en algunas plantas industriales donde se adelantan vacaciones porque no tienen que autos armar, por ejemplo, las terminales. Y me parece que hubo dos hechos que generaron que se avizorara la posibilidad de que alguna de las importaciones que estaban paradas empezaran a funcionar. El más importante de lo ocurrido, yo te diría que es el... A ver, el gobierno chino le doble el brazo finalmente al planteo de los libertarios de no negociar con China, país comunista y todo el otro. Bueno, finalmente el swap, que se había parado, lógicamente, ¿por qué? Porque los chinos habían escuchado durante la campaña que se iba a cerrar el Banco Central y si se cierra el Banco Central, ¿qué van a hacer con las deudas que tiene el Banco Central? Entre ellas el swap con China. Bueno, obviamente no solo parece que las reuniones han sido buenas con el enviado de Xi Jinping, la nota que manda Milley también significa una rectificación de lo dicho en campaña y Mondino avanzó básicamente en dos elementos. Los chinos terminaron diciendo, no solo vamos a renovar el swap, lo que implicaría poder, sí, normalizar los insumos que vienen de China. Ustedes saben que hay una zona en China, los que conocemos China sabemos muy bien, Wanzhou viene el 80% del insumo que viene de China fundamentalmente para las pymes industriales, con lo cual había mucha preocupación de que esto continuase con problemas. Y el segundo elemento ha sido aparentemente tan bueno que va a haber inversiones chinas comprometidas de nuevo, fundamentalmente en el litio. Con lo cual uno diría, estos elementos hace pensar que podría llegar a empezar a haber una normalización de algo que está parado. Miguel, ¿hay algún plazo para lograr efectivamente esa normalización? Y el otro punto que queremos saber es, hablando del comercio internacional, ¿qué se sabe de la posibilidad de que haya libre exportación de carne, de harinas, de todo tipo, de cereales, de aceites, sin tener cupos para el mercado local? ¿Y qué implicará esto en la inflación? Son temitas, ¿no? Yo te diría... Apelo a tu capacidad de precisión. Y de síntesis, porque da para hablar largo. A ver, primero, estamos en un momento en el cual muchos a lo mejor lo dicen de otra manera, pero ya estábamos en recesión y alta inflación. O sea, reciflación lo vengo diciendo yo. El ministro lo definió en su momento como estanflación, sumándose a lo que había dicho mi ley. Vamos a tener uno o dos años de estanflación. Yo creo que en realidad esta inflación me tiraría de palomita a afirmar. Sería estancamiento, no caída con alta inflación. Pero objetivamente está habiendo ya caídas de muchos niveles de actividad. Va a haber caída de consumo mayor aún. De hecho, nosotros estamos previendo que, como habíamos adelantado, inclusive yo en este canal, íbamos a terminar el año arriba del 200% y todos me miraban con el loco, como un loco vamos a andar en 210, 215. Depende de cómo termine diciembre. Diciembre termina con un 3 adelante. Es decir, no solo dos dígitos, sino arriba del 30. JP Morgan nos acaba de decir que los dos primeros meses del año, perdón, los dos primeros meses de gobierno, o sea, diciembre y enero, vamos a estar en el entorno del 60%. Hecho que Caputo no pensó que iba a ser así. Él pensó que el primer mes seguro, de hecho, el gobierno reconoció que estamos a una velocidad inflacionaria diaria del 1%, por lo tanto, estar arriba del 30 no tiene que sorprender a nadie. Pero Caputo pensó que esta alza que íbamos a tener iba a generar una caída de consumo muy grande y que, por lo tanto, el mes siguiente tendría, por caída de demanda, ¿no es cierto?, tendría que no subir tanto la inflación. Sin embargo, hay elementos, yo diría estacionales, la UIA hoy les adelantó que es inexorable la suba de precios. Mañana, cuando aparezca el decreto DNU, que dicen algunos va a ser publicado en el boletín oficial esta noche, o sea, que mañana alguna de la mañana lo conoceríamos. Entre otras cosas, aparece la derogación de la ley de abastecimiento, la derogación de la ley de góndolas, todos elementos que tienden a hacer pensar que el fogonazo inflacionario va a continuar. Muy bien. Y esto es preocupante. Desde ya, Miguel, te agradecemos mucho. Miguel Ponce, que sigue la economía diaria, la economía real, y que es, además, especialista en los temas de comercio internacional.